Preocupados e inconformes se encuentran los familiares de Carlos Mario Castilla Rodríguez tras conocer la decisión del juzgado séptimo penal municipal con funciones de control de garantía de dejar en libertad a Lisbeth Villazón Maestre, quien es acusada de causarle la muerte el pasado domingo 30 de octubre en el barrio Villayanet, en la ciudad de Baidupar, a Castilla Rodríguez. Me parece que faltó por parte de la Fiscalía, siendo un ente investigativo y acusador en decir que las pruebas no son suficientes para determinar la aprehensión de ella. Pues para nosotros es muy triste la situación y de momento estamos haciendo lo pertinente para que se haga justicia y se esclarezcan bien los hechos. Miguel Ángel Castilla Rodríguez, hermano de la víctima, pide a la Fiscalía y autoridades competentes que realicen todas las investigaciones pertinentes para que se haga justicia con la muerte de su hermano. Estamos ya por contratar un abogado penalista que nos lleve ese caso, así estaremos mirando las opciones que se contemplen de contratar nuestro propio investigador porque la Fiscalía como que no tiene, porque yo en el día de hoy he averiguado mucho más de lo que la Fiscalía y la Policía, CTI, ha hecho en tres días. Miguel dijo ante las cámaras de RTA Noticias que Lisbeth ya no se encuentra en la ciudad de Valledupar y eso es lo que más los angustia. No comprendo, no comprendo el por qué la Fiscalía, con una inteligencia que adquieren en su formación académica, no ha logrado establecer de que los hechos no sucedieron tal cual como ella dice, dado que mi hermano no fue asesinado dentro de la casa, él fue asesinado fuera de la casa, teniendo en cuenta que la casa está en dos piezas, un cuarto, un baño y una salita y en construcción una sala, pero no está hecha, ahí sucedieron los hechos. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo ella tomó un cuchillo de afuera donde no hay absolutamente nada para defenderse de mi hermano? Los familiares de la víctima harán todo lo que esté a su alcance para que la muerte de su hermano no quede impune y le caiga todo el peso de la ley a la presunta autora de los hechos.